. ¿Quién de ustedes alguna vez escuchó al Sol? Nadie. Bueno, esa fue la pregunta que nos hicimos con un grupo de colegas cuando nos pusimos a pensar en la temática energética. La energía se encuentra desparramada por todo el universo. Y es demasiado importante. La energía no se crea ni se transforma. El concepto de me quedé sin energía o no hay energía no tiene sentido. La energía está desparramada por todos lados, por todo el universo conocido. Pero enfocándonos en lo que nos interesa a nosotros, vayamos a nuestro planeta, donde habitamos. La energía es uno de los principales tópicos para pensar en cualquier comunidad. Piensen todas las veces que hoy enchufaron algo a la pared o utilizaron algo que se enchufó a la pared. ¿Qué sucede después del enchufe? ¿Qué hay después del toma eléctrico? Es algo que hacemos cada paso que damos. La gente que vino a este auditorio, cuando se levantaron y pusieron pan en la tostadora, usaron energía. Ustedes se alimentaron para poder estar vivos, entonces consumieron energía en forma de alimentos. Enchufaron sus dispositivos móviles a la pared y los cargaron con energía. Hoy todo este evento está funcionando con energía. Por ende, la situación energética atravesa todas nuestras vidas y no podemos vivir si no tenemos energía. Somos grandes consumidores. Por donde vamos, consumimos energía. Todo el tiempo. Ahora, la situación se está enrareciendo. Empieza a haber incertidumbre en el mundo en el siglo XXI sobre la temática energética. No se entiende bien qué pasa. Hay muchos desafíos. Todos los gobiernos están hablando sobre qué hacer con la energía en el siglo XXI. Cómo encarar esta situación, que es demasiado importante. Principalmente por tres cosas. Que es lo que se habla de el famoso trilema energético. Todo tipo de energía que usa la sociedad para vivir tiene que ser económicamente afrontable, que se pueda apagar. No puedo poner un reactor nuclear atrás de mi casa para energizarme a mí porque no es económicamente rentable. Disminuir la pobreza energética. Hoy el mundo, la pobreza energética es una realidad mundial. Hay gente que no tiene el acceso que tenemos muchísimas personas al enchufe de la pared para cargar el celular. Por ende, que haya equidad social en cuanto a la energía es un punto muy importante, que es como otra fuerza que va en contra de lo que hablamos económicamente. Y hay una tercer pata, que es la ambiental. Hoy se habla por todos lados. De hecho, hace un par de horas hubo una charla de cambio climático. Y es algo que nos hace pensar de que tengo tres puntas y todas tiran para un lado distinto. Porque genero de golpe energía barata para un montón, pero no cuida el ambiente. Y si cuida el ambiente, favorezco solo a alguno, si no puedo favorecer a toda la sociedad. Entonces, esto es como algo que pone la situación bastante complicada. Como si fuese poco, el siglo XXI nos encuentra con el mayor crecimiento demográfico en toda la historia. Y no solo eso, sino que ese mayor crecimiento demográfico se concentra en ciudades. Nunca hubo tanta gente en las ciudades. Nunca. Somos un montón de personas. Y un montón de personas que cada vez consume más energía. Procesada, si queremos llamarla así. Tanto para el transporte con combustibles o de la cantidad de cosas que seguimos enchufando a la red eléctrica. Y a veces ignoramos qué sucede después. Pero el siglo XXI también nos espera con un montón de oportunidades. Muchas son las energías renovables, llamadas renovables, como la eólica, la solar en todas sus variables, biomasa, mareo motriz. La eficiencia energética no es una energía particular, pero la energía más barata es la que no consumimos. Entonces, la eficiencia energética pasa a ser otro factor que podemos aplicar para estas tres puntas que les contaba por encarar estos problemas que aparecen en el siglo XXI. Internet. Internet es algo que no se habla demasiado en el sector energético, pero es tan importante como las energías renovables. ¿Por qué? Porque a mí me permite saber soluciones en otros países que implementaron y yo puedo implementar en mi país. Si en África están haciendo algo interesante, yo lo puedo venir y aplicarlo acá en Argentina. O, si yo hago algo interesante en Argentina, lo puedo hacer que lo repliquen en otra parte del mundo. Por ende, Internet es muy importante para el sector energético y permite que nos conectemos más, que esa inteligencia colectiva sea cada vez más grande. ¿Sí? Por último, también, el tema generacional. Hoy las generaciones son homogéneas solamente adentro de la generación. Y a veces hay discrepancias entre una generación y otra. Por ende, la empatía que tiene que haber entre generaciones es muy importante. Hablemos entre generaciones más chicas y más grandes. No nos quedemos solo en nuestra generación. Todas las generaciones tienen algo importante para decir. Esa es otra gran oportunidad que tenemos en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Con estos chicos, con estos colegas que les decía al principio, nos encanta la música. Nos encanta la música. Por un lado, nos encanta la matemática, el avance tecnológico, poder ver todas las tendencias que están sucediendo y cambiando nuestra vida día a día. Pero por otro lado, y con la misma pasión, nos encanta la música. Nos encanta ir a ver música, nos encanta hacer música, porque la música es algo que te libera. Uno va a un recital y salta, se mueve, es perceptivo, está más predispuesto a percibir cosas cuando está frente a una exposición artística. Uno escucha y está entregado a todo lo que le llega. Entonces, de golpe se formó un grupo donde había gente pensando en cuestiones técnicas, científicas, tecnológicas y por otro lado, diseñadores, directores de cine, productores, diseñadores gráficos, músicos, y se armó un grupo muy interdisciplinario. Piénsenla, el conocimiento como una explosión de disciplinas, como ven en la figura, donde cada línea es una disciplina. Ahora, este grupo interdisciplinario que se formó se encontraba en los espacios vacíos, porque no es una disciplina en sí, sino es la unión de varias disciplinas. Ahí es donde nos encontramos nosotros, en esos espacios libres. Un día nos juntamos, abajo del sol, nuestra principal fuente de energía, esa pelota gigante que irradia energía a nuestro planeta, que es la principal fuente de energía, tanto para hidrocarburos, los hidrocarburos, es energía solar almacenada en la corteza terrestre por mucho tiempo, la energía eólica, es energía solar debido a que el sol impacta en la superficie de la Tierra de manera desigual y eso genera que los vientos empiecen a fluir. Lo mismo la energía hidráulica, porque hay un ciclo de agua debido a que el sol también genera diferentes gradientes de temperatura en la superficie terrestre, entonces hay un ciclo de agua, por ende, la energía solar está en casi todos lados. Saquemos la amareomotriz, que depende de la luna, eso hace que las mareas se eleven y bajen dependiendo de cuán cerca está nuestro satélite natural. Pero fíjense la importancia que tiene el sol, el sol es nuestra principal fuente de energía, obviamente la solar, cuando instalamos un panel solar estamos hablando de una energía solar directa, lo que impacta en la Tierra directamente lo enchufamos a nuestra red. Nos juntamos, nos pusimos a pensar qué hacer uno de los chicos una vez en un encuentro me dice ¿qué hago con esto? ¿dónde le enchufo? nos gusta la música, hacemos encuentros de música, ¿qué hacemos? ¿dónde le enchufo esto? Esa era la pregunta. ¿le enchufo a donde siempre? ¿a la pared? ¿y me olvido? No, pará, estuvimos pensando un montón de tiempo en la energía, ¿qué hacemos? ¿cómo lo comunicamos? Hay un tema muy importante, para poder cambiar esta realidad, la realidad energética, necesitamos ser mucha gente, necesitamos hacer que la gente se acerque al sector energético y quiera cambiarnos, quiera ser actor, ahora, ¿cómo hacemos para que la gente se acerque? Esa era la pregunta, ¿cómo hacemos para que la gente que escucha diga uh, me interesa la energía, no encuentro un canal, ¿cómo podés acercarte y ser parte, ser actor y como hablábamos recién, poder cambiar el sector energético para el siglo XXI, con todas estas oportunidades y desafíos que vienen? Generamos espacios donde nos damos el gusto de hablar de energía y hacer música, que es lo que nos gusta. Armamos una mini red solar y enchufamos a músicos esa mini red para que los mismos músicos expliquen esto que les estoy contando. Cualquier músico al enchufarse a un panel solar está hablando sobre la energía del futuro. Está diciendo otra manera que tenemos de energizarnos, otra alternativa. Está admitiendo que la principal fuente de energía es la que tenemos cuando sale el sol. Son los rayos, son los fotones. Se generó un experimento muy piola donde la gente se acercaba a percibir la música, se acercaba a este encuentro y de alguna manera de una manera muy agradable se acercaba al mundo energético. Nunca fue tan fácil comunicar la energía. La energía a veces se ha tomado como un sector demasiado cerrado o demasiado conservador. Hoy nunca fue tan fácil comunicar la energía. Nunca fue tan fácil conectarnos al sol. Y nunca fue tan importante hablar de energía porque los desafíos que vienen son muy grandes. nos damos el gusto de invitar a científicos y a grupos de divulgación científica a estos eventos para que también ellos mismos hablen. Tenemos que ser un montón de personas actuando en el sector energético. Tanto del lado del arte como del lado de la ciencia, del lado de la tecnología. El punto es que tenemos que ser muchísimos porque solo no se va a cambiar. No hay héroes. Hay comunidades y eso la comunidad es la que cambia. Aprovechamos para acercarnos a los más jóvenes, a los más niños que son quienes tienen que tomar las riendas del asunto en los próximos 20, 30, 50 años y ayudarnos con las nuevas generaciones como les decía esa empatía entre disciplinas y esa empatía entre generaciones para poder solucionar todos estos problemas. Este trilema energético que les contaba estas tres puntas que una tira para un lado distinto. ¿Cómo hacemos para buscar soluciones que satisfagan a las tres partes al mismo tiempo? Es por eso que los invito a que escuchen al sol. Gracias.